Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, los que son nuevos y que están pasando por este canal. Espero y les guste el contenido. Y a todos mis suscriptores, gracias por... Bueno, ya como habíamos hablado en otro video, que todos los martes voy a estar subiendo un video sobre algún tema en específico. Y hoy, en este martes, vamos a hablar sobre el cambio que tienen nuestros hijos de la niñez a la adolescencia. No todos pasan por esta transformación en la misma etapa, ni tampoco a la misma edad, ni las niñas ni los niños lo pasan igual. Todos son diferentes en cada etapa, pero la mayoría lleva casi el mismo nivel o el mismo ritmo que se puede ver. A ver, en esta etapa yo pienso que debemos de estar como papás, debemos de estar bien atentos con nuestros hijos, porque es una etapa donde ellos están tan confundidos con su mente que en realidad no saben qué es lo que está pasando con su cuerpo, qué es lo que está ocurriendo dentro de ellos, y se confunden demasiado. Ahí es donde nosotros como papás debemos de tener nuestros ojos bien alertas y mirar y hablar con ellos qué es lo que está pasando con ellos. Hay algunos niños que se ponen bien rebeldes, otros no, otros lo toman más a la ligera, pero siempre debemos estar con nuestros ojos atentos sobre ellos. En esta etapa debemos de hablar bastante con ellos, sentarnos con ellos y decirles, mira, en tu cuerpo están ocurriendo estos cambios físicos y mentalmente, porque los físicos se van hirviendo, van a ir creciendo, van desarrollándose las niñas, los niños también se desarrollan, pero mentalmente es una etapa donde todas sus hormonas están totalmente cambiando y es un poco difícil, tanto como para los padres como para los niños que no saben cómo adaptarse. Yo en mi caso, mi hijo, el mayor, cuando él tuvo su cambio, no fue tan difícil en él. Fíjense que por ser hombre yo pensé que iba a ser un poco más rebelde o que como niño iba a ser una rebeldía, pero él no, él nada que ver, él siempre se mantuvo en un nivel cuando, yo pienso que fue casi hasta el high school o después de high school que él empezó, creció todo físicamente, pero en su mente no hubo tanta rebeldía, no tuvo exactamente tanta rebeldía. Él se mantuvo casi lo que viene siendo la junior y el high school con el mismo nivel, siempre nos escuchaba, siempre bien tranquilo, nunca hacía, cuando hablábamos con él nunca se molestaba, estaba en una etapa bien relajada, pero las niñas, mi hija, fue las que se pusieron un poquito más exageradamente que llegábamos a un nivel en que ya no podía yo comunicarme casi con ellas, no porque eran groseras ni porque gritaban ni esto, simplemente porque nuestra comunicación ya no podía, ellas ponían una barrera ante mí para poder hablar, entonces es una etapa donde de verdad debemos estar ahí porque no saben qué es lo que están pensando esos niños. En la etapa del junior, es cuando el primer año del junior, yo hablo mucho con mi hija y mi hija me comenta y me dice, mira mami, en esta etapa es cuando ustedes piensan en el segundo año o tercer año, quizá ya no, pero el primer año es donde todos estamos pensando qué está pasando con nuestra mente, nuestro cuerpo y es una rebeldía ahí en esa escuela que realmente es tremenda. Es cuando también empieza el bullying que quizás no nos damos cuenta a veces, pero ese quizás será otro tema que vamos a llegar a tratar. En esta ocasión, como les decía, tenemos que hablar mucho con nuestros hijos. Quizás a veces nosotros venimos de alguna cultura que no, nuestros padres no hablaron con nosotros, como allá en México, en mi pueblo, sí hablaban. Algunas mamás quizás sí lo hacían, desgraciadamente la de nosotros no tenía esa comunicación con nosotros. Nos demostraba su amor y todo, pero no había una comunicación bien directa hacia nosotros para poder hablar. Quizás es porque a ellos no se les educó como adecuadamente para hablar de estos temas. Entonces, cuando uno llegaba a esa etapa de la adolescencia, sí era bastante difícil porque simplemente todo lo escuchábamos afuera, todo lo que venía de afuera, lo que escuchábamos con los amigos, lo que veíamos a veces en tele. Pero en esa ocasión, bueno, cuando yo tuve mi etapa de la adolescencia, no había tanto en la tele, no había tanto que uno informarse. Era más bien lo que era alrededor de nuestro círculo, que vienen siendo nuestras amistades. Y lo que nosotros escuchábamos, o que quizás también ellos escuchaban de otras personas. Y a veces, equivocadamente, llenábamos nuestra cabecita de tantas cosas que no eran realmente en realidad. Entonces, ahorita yo les aconsejo que como papás o mamás que somos, hablen con sus hijos, no se queden con nada. Explíquenle tema por tema, todas sus inquietudes, todo lo que ellos piensan. Pónganles mucha atención, demasiado. A veces uno piensa como, quizás no tienen cosas tan importantes, o para nosotros no es tan importante algo que ellos están diciendo. Tú a veces vienes de trabajar y llega tu hijo de la escuela y te dice, oye mamá, mira que siento que me está pasando esto. Y tú, ay bueno, ya va a pasar, no te preocupes, es algo simple. O tiene una inquietud y tú dices, ok, al rato, no me lo comentes ahorita porque estoy bien cansada, acabo de llegar de trabajar, voy a cocinar o voy a limpiar. No pongas a tu hijo en segunda parte, siempre manténlo en primera parte. Si realmente tienes que llegar a cocinar y algo le dices, mira mijo o mija ven conmigo, vamos a cocinar juntos y vamos a conversar a la vez, o me ayudas a hacer esto mientras estamos platicando a la vez. Pero si realmente tienes un poquito de tu tiempo y espacio, siéntate con él y dedícaselo. Porque ese momento, ese tiempo que tú le estás dando, 3, 4, 5 minutos, quizás le van a ayudar a él para salvar parte de sus inquietudes que tienen en su cabecita. Para ponerlos en tranquilidad de decir, oh, mi mamá me escucha, mi papá me está escuchando sobre esto y no estoy solo. Quizás tengo esta inquietud y ellos me lo están resolviendo en lugar de escucharlo allá afuera. Como se les estaba diciendo, allá afuera hay tantas opiniones diferentes y equivocadas que les pueden dar a nuestros hijos. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar ahí en cada momento, en cada espacio. Yo he mirado tantos cambios de tantos niños aquí en las escuelas que los papás son bien buenos, que los papás les dan todo, que los están ahí atendiendo a cada momento, pero el niño está súper rebelde y se pierde, se pierde. Yo he visto un caso bien especial que me duele en el alma de una persona que queremos mucho y mire que no nomás uno, son como dos, dos personas que he conocido y que bien de cerca, pues hemos conocido bastantes casos, pero estos más de cerca de que el niño le daban toda la atención totalmente y él, el día de que fue su graduación del high school, como en esas fiestas que hacen cuando termina el high school, decide probar una de las drogas y hasta el día de hoy no puede dejarlas. Es un caso bien triste porque es un hijo que la mamá lo adora, pero él no escuchó a las personas que estaban ahí afuera en lugar de escuchar a sus padres. Esos son casos que a veces se dan, pero en esta etapa sí debemos de estar bien atentos como se los he estado comunicando. Escuchen a sus hijas, escúchenlas a cada momento, denle todo el consejo. Yo con las mías me dicen, ay mamá, ¿por qué somos tan miedosos? Miedosos, ellos nombran la palabra miedosos, a todo lo que viene siendo las drogas, el alcohol, el cigarro, porque ellos nunca lo han probado, ni siquiera lo han intentado y no es porque sean tan buenos, simplemente saben lo que yo hice. Yo no sé si en su caso funcionaría o funcionará. Yo lo que hice desde bien pequeños, cuando ellos estaban creciendo en su etapa, yo les dije, ok, como a mis hijas, si tú llegas a tener relaciones, si tú sales embarazada a esta corta edad, que son los 16, 17 años, tú eres la que te vas a echar a perder tu vida, no yo. Tú, ¿y sabes por qué? Porque vas a traer un bebé en donde ya vas a tener la responsabilidad de un bebé, vas a tener que ser mamá, vas a tener que dejar quizás tus escuelas o no vas a dejar tu escuela, puedes seguir estudiando, pero con una responsabilidad muy grande. Vas a cortar tus alas para dedicarte también a este bebé y a lo que quieres seguir. Pero no es que el bebé sea malo al venir, simplemente que también le hice ver, este bebé va a sufrir. Sufrir porque quizás el papá nunca lo va a reconocer, porque ustedes saben que cuando son jóvenes es simplemente como, ok, pasó, yo no quiero ser papá todavía. Quizás no, quizás me equivoco y hay papás que jóvenes sí se casaron porque iban a ser papá y tuvieron esa responsabilidad. Qué bueno que si hicieron eso, bendecidos, porque realmente un hijo no puede nacer, pueden nacer fuera del matrimonio, pero sufren bastante esos niños. Entonces, yo le dije esto a mis hijas, es su decisión, no es la mía. Yo nunca se los prohibí. Yo nunca le dije, no te metas, no hagas, no tomes, no fumes, no. Yo le puse sobre la mesa todos los pro y contras. Yo le dije, ok, usted quiere tomar, estas son las consecuencias. Usted quiere fumar, estas son las consecuencias. Usted quiere hacer drogas, aquí están las consecuencias. Pero en mi casa, en la nevera, nunca van a encontrar una cerveza, no porque no nos guste, simplemente que el ejemplo, como decimos, siempre comienza en casa. Entonces, nosotros evitábamos todo lo que pudiera ser para ellos algo que los pudiera llevar a eso, ¿no? Entonces, mis hijas simplemente nunca lo hicieron. Simplemente nunca les pasó por la cabeza. Yo siempre les puse en su mente, tienen que estudiar, tienen que estudiar. Y ellos es lo único que hacían. Ellos dicen, mami, yo nomás tenía en mi cabeza el seguir estudiando. Mi hija, bueno, de las mujeres la más grande, me dice que ella cuando estaba en junior, le ofrecieron cerveza, le ofrecieron salirse por las noches para irse a bailar, todas sus amigas. Ella, como nunca estuvo en ese ambiente de nadie, ni de ver a nadie cerca, ella siempre dijo no. Y por eso también tuvo bastante problemas. Ella, sus amigas se alejaron de ella porque eso es lo que sucede. Las personas cuando están en ese circulito siempre te están tratando de llevar también a ti a ese círculo. Pero ella se alejó porque dijo, ellas ya no quieren hablar conmigo porque yo no estoy tomando, porque yo no estoy saliendo con varios niños o porque no voy a los bailes con ellas. Yo nunca les prohibí que fueran un baile, yo nunca les prohibí que fueran a fiestas. Simplemente, como les digo, yo siempre se los hice saber. A mi hijo, el mayor, tampoco. Él salía de casa hasta ahorita, tiene 23 años, y él me manda un test y siempre me dice, mam, estoy en este lugar, voy a llegar a tales horas. No es que yo sea una mamá sobreprotectora o una mamá que quiero estar encima de ellos, no. Siempre me enfoco en eso, en que ellos nos respeten como papás y en otros respetarlos a ellos como hijos. Este es el etapa donde debemos estar siempre ahí para ellos, porque es cuando viene a veces la depresión. En otro tema hablaremos también sobre la depresión. Es cuando ellos a veces no se entienden, no se entienden adentro qué está pasando en su mente. Entonces dicen, si no puedo hablar en mi casa, si no puedo hablar con mi familia, con mi mamá o con mi papá, nunca está ahí para mí, nunca tiene el tiempo suficiente para mí. Entonces, ellos empiezan a meter en su cabecita, bueno, ¿con quién vamos a hablar? ¿Qué pasa aquí? Y es cuando llega la depresión, que la depresión ustedes saben que también viene bien fuerte, y a veces no saben controlarlo, si puede ocasionar hasta el intento del suicidio, o llegan hasta el suicidio, que también será otro tema que tendremos aquí. Pero pónganle atención de verdad. Chequen que en la noche sus hijos sí estén en casa, que no es que ustedes se vayan a dormir y se salgan por la ventana, a con las amigas. Entonces, denle todo su apoyo, todo, todo, todo. Ténganle toda la confianza a sus hijos. Si ustedes le demuestran esa confianza, sus hijos no necesitarán nada afuera. No necesitarán ir afuera a nada. Porque ellos van a venir y hablar con ustedes de todo. Yo con mis hijas, de hecho hasta con mi hijo el grande, tengo toda la libertad para hablar de cualquier tema, ya sea de sexo, ya sea de, pues de todo. Ellos nunca vienen y les da vergüenza o se cohiben. No, no, no. Yo tengo aquí tres, bueno, ya casi cuatro, porque mi hijo tiene, va a gustar 14 años, el más pequeño. Tengo tres, dos amigas y un amigo, que son ellos. Siempre que hay una cosa, lo conversamos, lo hablamos y estamos ahí. De verdad que soy bien bendecida con esos hijos que Dios me dio. Me los prestó y aquí estamos haciendo el trabajo con ellos. Pero ellos están haciendo un maravilloso trabajo también con nosotros. Como papás nos están regalando un maravilloso tiempo. Que tuvimos nuestros momentos, como les digo, con las niñas. Sí fueron un poquito más, más un poco de problemas con ellas, porque sí se pusieron rebeldes. Pero en ese tiempo yo no sabía cómo, cómo tratarlas tanto, porque con mi hijo no estaba tan, tan rebelde. Entonces yo decía, ¿por qué las niñas lo están haciendo? Pero llegó en su etapa en que ellas ya pasaron esa etapa de la rebeldía y se tranquilizaron, pero no fue una etapa realmente tan difícil. Pero hay unos, he visto en familias que sí, que sí, a veces el hijo le grita al papá o el papá al hijo demasiado. Nunca griten. Nunca hablen con su hijo con gritos. Si ustedes ven que ya su conversación está subiendo de nivel, que ya su conversación está haciéndose con un tono más alto, pero paren la conversación y digan, bueno, vamos a tomar un tiempo, porque los dos ya nos estamos poniendo un poquito de voz más alta. Entonces paren su conversación y vuelvan a retomar cuando ya estén más tranquilos. Pero entiéndalos y denle toda la confianza. No sé, yo sé que no van a dejar que hagan lo que ellos quieran o que si el hijo está bien rebelde y dicen, bueno, yo quiero llevarme el carro manejando y si tú lo estás viendo que está mal o está tomado, tampoco estoy diciendo que vayas y le des todas las facilidades. No. Pero hablando es como vamos a poder solucionar todas las cosas con nuestros hijos. Si están en esa etapa, amigas, amigos, pónganle toda su atención, todo su amor. Aunque digan, con el amor no se puede, sí se puede. Si en tu casa están mirando que hay una paz y una tranquilidad, ¿por qué va a venir un hijo rebelde? ¿De dónde lo va a sacar? O si estás mirando que las amistades no son tan buenas, no es de que vayas y se las quites y le digan, no te juntes aquí, porque ellos sienten como me lo está prohibiendo, más lo voy a hacer. Al contrario, tú puedes decir, mira, ¿qué le sacas bueno a esta amistad? ¿Qué miras bien tú de esta relación? Si él dice, no, mira, pues yo no, ok, yo no te la prohíbo, simplemente mira qué es lo que tú estás sacando de esta amistad, qué bueno me está dando esta persona. O simplemente estoy ahí porque quiero ir a pasear, a divertirme, a hacer desastre. No, no, nada de eso. Hablen con ellos. Yo cuando trabajaba en la tienda esta que les decía de Walmart, veía tanto teenager que llegaba en esa tienda, porque enfrente hay una escuela, una universidad muy grande. Entonces todos ellos iban a esa tienda casi a comprar su despensa. Pero a mí lo que me daba preocupación era que, bueno, sus papás no están aquí, la mayoría porque vienen de otros estados a estudiar. Pero me preocupaba mucho que yo veía esos niños, esos muchachos que se juntaban y pasaban por toda la tienda, tiraban toda la ropa, tiraban los juguetes, se subían dentro del carrito. Y yo decía, ya no son teenager porque la universidad ya estás más grande. ¿Por qué hacen eso, no? ¿Dónde está tu moral? ¿Dónde está lo que te enseñaron tus padres? ¿Por qué vienes a jugar en una tienda? ¿Por qué no la respetas? ¿Por qué vienes y te subes en un carrito donde vas a poner tu comida? No eres un bebé ni un niño para que te subas. O usaban los carritos de los agentes inválidas. Cuando la gente inválida realmente necesitaba ese carrito, ya no tenía batería, porque ya las personas lo habían usado estos muchachos. Entonces, sí me molestaba en esa forma, no me incomodaba, más bien dicho, y decía, ¿dónde están sus papases? Quizás se dan unos papás muy buenos que les dieron una educación, pero ellos no la quisieron tomar. Por eso, amiga, les comento que debemos de estar ahí como papás al 100% con ellos. No dejemos que tomen el camino solos. Sigamos con ellos de la mano. Enseñémosle, aunque nuestros pueblos o países, quizás nuestros padres, no nos dieron esa comunicación, quizás no lo tuvieron. Yo cuando tuve a mi hijo, lo primero que le dije a mi esposo fue, tienes que hablar con ellos siempre. Nunca, nunca dejes de hablar con ellos. Nunca dejes de decirles cuánto los amas. Nunca. A cada momento demuéstraselos y díselos en cada instante. Yo no me puedo ir a mi recámara a dormir, solamente que mi hijo esté trabajando y no pueda mirarlo. Pero sí, y todos están en casa, paso recámara por recámara, y siempre voy y les digo, papi, I love you. Mami, te amo. Y siempre ellos ya se acostumbraron. El día que yo no pase, dicen, oh, mami, no vino, ¿qué pasó? Y ellos vienen a mí y me dicen, hey, I love you, mami. Pero ¿saben por qué? Porque yo siempre se los digo, me dicen ellos, ¿por qué lo haces, mamá? Bueno, una, porque yo no sé si mañana estos ojitos me van a permitir abrir mis ojos. Yo no sé si mañana voy a despertar. Y si yo todos los días en la noche les digo, ¿cuánto los amo? Me estoy súper feliz diciendo me puedo ir en paz. A mi esposo igual. Siempre le digo, te amo mucho, que descanses. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Que no es el tema. Pero es parte de que todo el tiempo le estés diciendo a tu hijo cuánto lo amas. Y él lo va a tomar así. Él va a decir, en mi casa hay armonía, en mi casa hay amor. No te dé pena. Nunca te dé pena decirte lo digo. Yo, mi hijo tiene 23 años. Es grandísimo. Y siempre le digo, papi, I love you. Papi, te amo. Se acaba de ir a California para ahora para el 4 de julio. Y antes de que se fuera, porque ya no lo iba a poder ver, le dije, papi, te amo mucho. Cuídate. Pienso que quizás algunas veces se lo decimos. Pero no. Sé constante. Para que ellos sepan que estás en su vida pendiente de todo lo que ellos hagan. Si ellos vienen, les digo con la mínima cosa que te traigan y te digan, mira, hoy hice en la escuela esto. Y para ti dice, ay, hizo un, ay, todo el tiempo lo haces. Ponle la atención. Esa atención. Todos nuestros hijos son diferentes. No son iguales. Todos son diferentes. Uno necesita más atención. Quizás otro no necesita toda tu atención. Quizás es feliz con cinco minutos que le regalas. Quizás el otro no. Quizás el otro sí necesita que le regales la mitad de tu día. Pero tampoco tanto, ¿verdad? Pero sí necesita que le regales más tiempo. O quizás un tiempo diferente a que al otro. Yo así lo veo con mis niñas. Una se sienta conmigo mientras yo estoy cocinando y hablamos y hablamos y hablamos. Y para ella ese es su tiempo. Su tiempo de calidad que yo le di. Que estuvimos hablando de política, que estuvimos hablando de lo que sea. La otra no. La otra quiere que realmente me siente con ella. Que realmente me siente y la escuche. Que si salió de trabajar y ella me viene diciendo, ay, mami, tuve este trabajo así, 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 así. Ella sí quiere que yo le ponga toda la atención a Alejandra por sempar. Así es que, amigas, amigos, porque también hay hombres que son papás solteros o papás divorciados que se quedan con sus hijos. No le pongas tanto el tiempo al trabajo. No le pongas tanto el tiempo al fútbol. Dedícale su tiempo. Dedícale su espacio para ti también. No digo que no, porque tenemos que tener nuestros espacios. Pero dedícale mucho tiempo a tus hijos. Cuando ellos ya pasen esa etapa que viene siendo de la niñez a la adolescencia, entonces ahí tú dirás, ya terminé esta etapa como papá. Quizás continuamos de ser adultos, pero ya es más diferente. Porque ya lograste que ese camino pasara por ese túnel que tienen que pasar, que es el más difícil de sus vidas. La niñez sí lo es, pero están todavía más pequeñitos. Pero en ese túnel que viene siendo la adolescencia, no los dejes solos. Tómalos de la mano. Tómalos de la mano. Y si tú sientes que no puedes tú solo como papá, que el niño sí está bien rebelde, que ya se metió en la droga, que ya agárrate de la mano de un profesional. No te dejes solo. No te des por vencido. Lucha por ese niño. Lucha por ese adolescente. No lo dejes solo. Nunca lo sueltes de tu mano. Bueno, si piensas que necesita ayuda profesional, búscasela. Todo lo más que puedas. Aquí en este país tenemos tantas oportunidades para ellos, para no dejarlos. Que no sea por dinero. Que no sea porque nos cansemos. No te canses. No te canses de agarrarle la mano a tu hijo y seguir con él. Aunque ya estemos casi por tirar la toalla y decir, no puedo con esto, con este paquete que tenemos que llevar encima. No, no te canses. No lo dejes solo. Él solo te tiene a ti. A ti como mamá y como papá. Allá afuera los amigos no son nadie. Ellos no están ahí para él. En el momento de la pachanga, en el momento del reventón, en todo eso, ahí sí tiene amigos. Pero cuando realmente vienen los problemas, no hay. No hay. Yo lo viví en la familia, pero bien, bien directamente. Uno de nuestros hermanos y todos los amigos que él tenía desaparecieron de los momentos más difíciles. Se quedó solo. No había amigos. No había un compañero ahí para sacarlo. Simplemente la familia. Así es que no dejes a tu adolescente. Ayúdalo lo más que puedas. Habla con él. Entiéndelo. Dedícale tiempo, mucho tiempo. No al trabajo. No al estrés. No a nada. Dedícaselo a él. Salgan y tengan una comida solos. Si son mujeres, tengan un, ¿cómo le dicen? Un día de niñas, de grows. Si son niños, vete con tus hijos a comer solos para que sientan que es importante para ti. Tómate ese tiempo. Dedícale todo su tiempo. Y pon todo tu empeño. Oye, si trae tu tarea que no puedes, quizás tú, como nosotros a veces no hablamos todo el inglés y dices, oye, yo te puedo ayudar quizás en esta tarea de matemáticas y de esto. Guguea. Métete en el jugo. Trata de ver cómo puedes ayudarlo. Aunque estemos ahí, que ya nos caemos de sueño, que de cansancio, porque como mamá tenemos mil cosas para hacer. Aunque estemos ahí, que ya casi, como les digo, tenemos la toalla. No, estén ahí con ellos. No los suelten de su mano. No los suelten, por favor, amigas, amigos. Porque estos niños van a ser la sociedad, el futuro que viene ahí, que viene empujando. En nuestros tiempos quizás no era igual. Éramos más tranquilos. Bueno, en mi pueblo era, la juventud estaba muy diferente. Pero quizás porque no había tantas cosas. Pero ahora está con esto también de la tecnología, está todo revuelto. La tecnología es buena, pero también es mala según como lo vean. Si la agarramos por lo bueno, el internet es muy bueno. Muy bueno. Podemos sacar muchas cosas muy importantes de ellos. Pero si no, nos vamos por otro camino. Así es que, amigas, quédense con sus hijos. Ámenlos, todo lo que lo tengan que amar. Y gracias por mirar este video. Gracias por mirarme. Gracias por mirar todos mis videos. Y recuerden que nos vemos para la siguiente semana. Los quiero mucho. Hoy no tuve mi cafecito ni mi té porque se me estaba corriendo para venir a hacer este tema. Porque no quería dejarlo pasar. Es algo importante que ustedes, yo ya sé que lo saben, pero que recuerden que ustedes son el ángel de sus hijos. Ustedes son la personita que están atrás. Así es que, Diositos me los bendiga. Gracias por suscribirse. Gracias por estar aquí, por regalarme su tiempo. Y si les gustó el video, denle la manita arriba. Denle like. Y los nuevos que pasaron por este lugarcito. Espero y también se suscriban. Les gustan mis videos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.